Hola a todos, bienvenidos a este tutorial en el que vamos a aprender cómo podemos exportar desde nuestro gestor de referencias en Node pues una carpeta o todas las referencias incluidas en nuestra base de datos. Para ello tengo aquí ya abierto Mendeley y aquí tengo también mi gestor de referencias en Node. Vale, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta aquí en Mendeley para que veamos después que el proceso se ha hecho correctamente que le vamos a llamar en Node. Vale, ya la tenemos aquí y la tenemos seleccionada con el clic. Vale, minimizamos Mendeley y nos vamos a en Node. Y ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a exportarnos una de estas carpetas enteras y nos las vamos a llevar a Mendeley. Bueno, vamos a seleccionar por ejemplo, bueno, esta que se llama antirretroviral. Vale, ¿cómo tenemos que hacer? Es muy sencillo. Para exportarnos esa carpeta nos vamos a la pestaña Format, Formato, en el Node. Y nos vamos a la última opción que nos aparece que es Exportar referencias. Hacemos clic aquí y ahora lo único que tenemos que hacer es, por un lado, seleccionamos bien la lista rápida, si la tenemos activada. Podemos llevarnos todas las referencias de mi biblioteca, pero esto no lo vamos a hacer para no emplear mucho tiempo. Y lo que sí vamos a hacer es llevarnos la carpeta esta, ¿vale? Antirretroviral. Vale, una vez que hemos seleccionado lo que nos vamos a exportar, debemos seleccionar o elegir en qué tipo de, en el estilo o formato que nos vamos a exportar. Bueno, vale tanto usar dictes como refmanries, ¿vale? Que es el que yo voy a utilizar en este caso. Yo lo he probado con los dos y con los dos funciona en el caso de Exportar referencias del Node a Mendeley. Vale, una vez que lo hemos ya seleccionado, el estilo de exportación, lo podemos, bueno, guardar, enviar por e-mail o hacer una previsualización. Pero evidentemente aquí lo que hacemos es guardarlo. Vale, y una vez que, bueno, lo guardamos, nos genera este fichero, ¿vale? Y le decimos guardar. También quizás podemos abrir desde aquí, pero bueno, yo lo voy a hacer con guardar. Guardamos archivo, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí guardado. Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ahora nos vamos a Mendeley, ¿vale? Ya estamos en Mendeley y ahora en esta carpeta que tenemos seleccionada, lo que hacemos es, bien desde File, añadimos archivo o directamente desde este icono rápido, ¿vale? Entonces decimos Añadir y nos vamos a las descargas que tenemos aquí, ¿vale? El Sport List, este es el que nos ha generado. Y ahora ya lo que estamos haciendo, si os dais cuenta, es subiendo esos registros a Mendeley. Como veis, por esta baja ya podemos ver cómo hay un proceso de trabajo y ya está. Fijaros qué sencillo y ya tenemos y ya nos hemos exportado una carpeta de Snow a Mendeley. Igualmente lo podríamos hacer al revés. Esto es todo. Espero que este sencillo tutorial os ayude a hacer este proceso y, bueno, aprovechar el canal para hacernos preguntas o dejar comentarios y sugerencias. Esto es todo y os mandamos un saludo desde el CREA y Antonio de Ulloa de la Universidad de Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias!